Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, para empezar te digo que recién nos anoticiamos con Pánfilo Ayala de que vos sos, estás federada en la Federación Agraria Argentina, sos integrante de la Federación Agraria Argentina. Así es, hace ya un par de añitos. Bien. Esto porque tenés una explotación allí en el oeste. Sí, 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 sí. Es una explotación familiar. Claro. ¿Qué tienen? ¿Algunos animales vacunos? Contanos un poquito. Mi papá se dedica a la cría de ganado, después también hacemos un poco de escorraje, pero para el ganado, para el propio ganado, digamos, para comida, alimento del producto nuestro, y bueno, lo que es venta de carne al por mayor, tanto en pie como al gancho, como le dicen en el campo. Eso, tu papá lo viene haciendo desde hace 40, 50 años, más o menos. A ver, 40, 40 años. Tiene para ser un libro, ¿no? Me imagino. 40 años en Fortín Soledad, ¿no? Así es. Son 40 años de mucho trabajo. También muchísimos años hicimos sandía, se plantaba sandía, hasta que los años de sequía nos voltearon tanto que, bueno, se mutó la actividad. Claro. Porque ya no era viable. Así que, sí, son muchos años de mucho trabajo y sacrificio. Es decir, que vos siempre estuviste vinculada al sector productivo, y has visto de cerca los padecimientos, los sacrificios de los ganaderos, sobre todo los pequeños ganaderos de la zona oeste, que con mucho sacrificio mantienen sus familias y tratan de que sus hijos no se vayan, y que se queden trabajando en el campo, ¿no? Así es. Así es. Muchísimo tiempo viendo a mi familia trabajar, a mi viejo, buscándole la vuelta a la actividad, buscándole la vuelta a la inversión, buscándole la vuelta a las adversidades que se generan en el rubro, ya sea por malas políticas públicas o por cuestiones climáticas, porque a nosotros, a todo aquel productor agropecuario o ganadero, las condiciones climáticas son fatales. O, como está pasando ahora, que hay muchísimas sequías, se generan incendios, realmente la golpea, la época de muchas lluvias o inundaciones, tenemos que tener agua igual. Tu zona está cercana al Bañado de la Estrella, ¿no? Sí, nosotros estamos más o menos a 6, 7 kilómetros del Bañado. Así que, a veces, cuando las aguas del Bañado suben mucho, le llegan al lugar donde está tu familia. Sí, hemos tenido situaciones de que ha entrado agua al campo de nosotros. Obviamente, uno trata de, hoy por hoy, con todos los medios que tenemos, de buscarle la vuelta para que ese ingreso de agua sea... Sí, pero es tratar de copiar el agua, porque es la manera que te queda después a vos de tener. Pero sí, tuvimos años muy difíciles, especialmente cuando el Bañado nos corta la ruta, digamos, tanta la crecida que nos deja prácticamente incomunicados a todos. Y hay gente que directamente le toma toda la producción, la casa, los bienes, el agua. Claro. Ahora, por otro lado, el otro problema tan o más perjudicial es el robo de ganado, ¿no? El avigeato que, de pronto, el productor no sabe cómo defenderse, ¿no? De que le entran en el campo, le matan los animales, se los llevan, le faenan ahí nomás en el campo, se llevan la carne, el otro día posteaste que en un campo cerca de la frontera con Paraguay, directamente le faenaron varios animales, le dejaron ahí las vísceras, la osamenta, y se llevaron la carne, y con la mayor impunidad. Sí, ese campo era un campo acá cercano a la frontera con el Paraguay, el campo de Gubier, la estancia Gubier, acá yendo para el lado de Clorinda, son los que sufrieron este golpe. Y realmente es como que pareciera que todos los productores y ganaderos de la zona, como también de la nuestra, que está muy pegado al Paraguay, hay parte donde nosotros, que se yo, mi casa, debe estar, ponerle 23 kilómetros del Paraguay, donde la frontera es seca, entonces ellos deciden los, los extranjeros, como decirle Paraguay, porque no decimos si son solamente Paraguay, sacan su producción, como dueños por su casa, te faena el animal en tu campo, o lo llevan arreando, por lo general en la zona acá, el caso puntual que mencionábamos, como el caso de Gubier, está rodeado de agua, así que en esos casos vienen con su lanchita, con su canoa, desconocemos con qué vienen realmente, pero vienen por agua, faenan el animal, te dañan el campo, porque muchas veces prenden fuego, te generan incendios, te rompen alambre, corrales, te sueltan la hacienda, y ellos se van como dueños por su casa, y a veces generan un daño económico terrible, un daño psicológico, afectivo, porque son daños de trabajo, que por culpa de esta delincuencia sin control, la frontera sin control, uno se ve afectado, pareciera ya descostumbre, uno menciona, entraron, me robaron un animal y nadie, como que no pasa nada, está todo bien, después, en cambio, cuando voy a decir, no, me entraron a robar un par de zapatillas, un tubo de gas, es como algo grave, preocupante, que hayan entrado a tu propiedad y hayan tratado de llevarse algo, o robado, pero en cambio al productor agropecuario o ganadero les generan este tipo de daños, es como normal. Vos decís que hay una ausencia, hay una ausencia de la fuerza pública, hay como unas, hay zonas liberadas en el interior, como que los cuatreros pueden entrar, romper el alambrado, la tranquera, lo que sea, llevarse el animal, y todo sin ninguna clase de consecuencia. Así es, hay una una especie de olvido, quiero creer, en realidad ya para qué vamos a mentir, creemos que es adrede, no les interesa, no les importa, cubrir la frontera, claramente el hecho de que estas personas hayan podido venir al campo de la estancia Bouvier a sacar esta cantidad de carne, la pauta es que la frontera no está cerrada, la gente entra y sale como dueño por su casa en la Argentina, el ejército en su momento estaba en las zonas de frontera, en la época, en la gestión anterior, luego de la gestión de Fernández Kirchner, el ejército salió de la zona nuestra directamente, así que nos dejaron a la deriva, hay un par de puestos de gendarmería, pero no cuentan con personal suficiente, tampoco la policía, hay lugares donde no, directamente hay un solo personal policial, o dos, así que esos policías no pueden hacer mucho, tampoco tienen herramienta, hay lugares donde uno se va y la policía no tiene móviles policiales, no tiene los elementos suficientes como para poder ni siquiera moverse en la zona donde lo mandan, nosotros hemos visto policías pasar por infinidad de penurias, no tener dónde quedarse a dormir, dónde comprar un poco de comida, dónde comprar combustible para el vehículo, no tener vehículo, o tener el vehículo en mal estado, entonces, de qué se cree que sea policía, tenga uniforme, armas, y después el resto de los elementos que necesita para justamente cumplir su función no los tiene. ¿Sabés qué me hace acordar, Emilia? La zona nuestra es considerada al extremo oeste la zona donde los policías suelen ir de castigo, así que mucha gana, no creo que dejan detener los pobres personales, la policía, de trabajar y combatir el delito en esas zonas, ya que están yendo ahí, como es tan ecuestre, tan abandonada, tan desyolada, desértica de una zona, que entonces como a modo de castigo son enviados, ese es el mito popular que se conoce. Yo escucho tu relato y me hace acordar cuando los docentes dicen que en la escuela no tienen porteros, no tienen elementos de limpieza, no tienen cocinera, no tienen un montón de cosas, o cuando te dice la gente que va al hospital del interior y no hay médico, no hay medicamento, no hay equipamiento, entonces tenemos supuestamente las estructuras, el personal, pero no tenemos los recursos, o mejor dicho, el Estado no le da los recursos que necesita la policía, o no le da los recursos que necesitan los docentes, no le dan los recursos que necesitan los médicos, supuestamente tenemos los servicios, servicios de seguridad, servicios de salud pública, servicios de educación, pero el servicio no se puede prestar en estas condiciones. Así es, lo que pasa es que nuestros funcionarios lastimosamente no tienen idea de lo que es el gasto personal, como a ellos nosotros le pagamos todo, le pagamos el combustible, la comida, la casa, el transporte, absolutamente todo, cuando van a su lugar de trabajo le pagamos la birome, la hoja, el trapo de piso, el papel higiénico, la bandina, todo lo que ellos utilizan en su vida cotidiana se lo solventamos nosotros, ¿no es cierto?, los ciudadanos. En cambio, un empleado público, como es un maestro, un policía, cuando va a trabajar se encuentra que necesita gastar de su propio bolsillo, si quiere decir que su sueldo ni siquiera es real, porque él tiene que realizar el gasto de su sueldo, que tendrían que estar solventados por el Estado. Entre esos elementos de limpieza, hay escuelas que no tienen cocinera, que sacan de la cooperadora, del aporte de los padres, del aporte de los maestros para poder tener una cocinera, un personal de limpieza, comprar elementos necesarios para la limpieza, cuando eso es algo, más si te pones a pensar en la cuarentena, tendría que ser por regla, cada escuela está recibiendo materiales tanto de limpieza como también alimentarios, porque hay que ser realistas, estamos atravesando un momento crítico, económico, y que está golpeando a los sectores más vulnerables y golpea en la panza, golpea en el hambre, entonces hay maestro que viene un niño a lo mejor con una situación de no haber cenado, de no haber comido algo en su casa y ni siquiera tienen un paquete de galletita para poder darle al niño una manzana, una banana, algo, para que ese niño tenga la tranquilidad y la mente totalmente despierta como para concentrarse en estudiar y no estar concentrado en su hambre, porque si tienes hambre no olvídate, no estudias. A ver, recién hace una hora estuvimos hablando con con una persona que se dedica a medir los los precios de la canasta básica de elementos y también miden la talla y el peso de los chicos que van a los merenderos, ¿no? Gente que trabaja con los merenderos de los barrios más necesitados de Formosa y ahí nos dicen, nos alerta esta señora que trabaja en una institución a nivel nacional que es llamativo, ella calcula que el 33% de los chicos tiene problemas de altura y peso, bajo peso, malnutrición. Ellos calculan eso en base a los chicos que van a los merenderos y yo le decía que hay una ley, la ley Gorbein, la famosa ley Gorbein que lo propuso el diputado Lito Gorbein del partido justicialista, pero que después que se aprobó esa ley de la legislatura de la provincia de Formosa cuando fueron a medir en las escuelas porque la ley dice que los chicos tienen que ser medidos talla y peso en las escuelas, bueno, cuando las docentes empezaron a hacer las mediciones de talla y peso de sus alumnos, los números que arrojaban esas mediciones fueron tan preocupantes que el gobierno desactivó el operativo de talla y peso y la ley Gorbein está vigente pero está abandonada porque el gobierno no quiere que a los chicos se los pese y se los mida porque los los datos que arrojan esas mediciones demuestran que están subalimentados los chicos formoseños Mira, hay una yo tengo una amiga que es pediatra que ella se dedica exclusivamente a hacer trabajo particular en su estudio profesora en una de las universidades más prestigiosas del país y a su vez hace un trabajo social muy importante ella siempre me explica que es edad talla y peso porque si vos tomas talla y peso nomás me decían una vez y vos te le tomas a ver cuánto tiene de alto cuánto tiene de peso bueno vos decís un n de tanto centímetro tanto gramos bueno listo está bien pero cuando vos le decís a ver qué edad tenés y te dice tengo 12 tengo 9 y te encontrás con un niño pequeño para la edad claro ahí recién te das cuenta entonces ella me decía que veían algunos lugares donde directamente tomaban talla y peso no le preguntaban la edad o directamente no se hacían las mediciones eso es algo muy común en el extremo oeste donde tendrás que hay enfermeros y demás que hacen relevamiento de los niños pero ese relevamiento siempre es plasmado en una hoja en un en un cuaderno digamos que tienen constantemente y esas hojas y cuadernitos son los que ellos entregan después a su organismo a su jefe digamos superior en el ministerio de salud y una vez una de ellas en yema me comentaba que la información así tal cual ella la llevaba no se cargaba al sistema lo decía ella porque si se cargara me dice como nosotros lo llevamos los números serían otros porque nosotros nos damos cuenta media que los números son otros no son los que nosotros vemos que se publican que sale el gobierno no quiere reconocer que hay lugares con malnutrición con desnutrición directamente así es así que no no es algo que sea novedad para mí la desnutrición en Formosa y menos en la zona del oeste acá en los barrios bote de base hay niños que no conocen el centro que nunca los han han podido salir de donde viven el único lugar que tienen como para ir a alimentarse o realizar alguna actividad recreativa en la escuela te podés imaginar lo que le ocurrió ahora en la pandemia le han sacado hasta lo único que tenían esos niños le sacaron la escuela le sacaron la contención de los maestros que hay maestros que tienen que hacer patria realmente en este país yo los admiro porque para ejercer la profesión en las condiciones que a veces el gobierno de la provincia de Formosa los expone realmente tenés que tener vocación y claramente nuestros funcionarios no tienen ni idea de lo que es la vida real del pueblo o del ciudadano formoseño eso es lo que uno llega a la conclusión ¿no? como vos dijiste todas las necesidades de esos funcionarios estoy hablando de los altos funcionarios ¿no? todos tienen chofer tienen cupo de combustible libre tienen vehículo del estado tienen todo pagado nunca hacen un trámite porque tienen un secretario que se encarga de eso cuando la señora los llama para conseguir algo mandan al secretario para que vaya y compre tienen la caja chica tienen la caja grande tienen estaba mirando que el ministro Basterra se vino en avión privado desde Buenos Aires para no comprar un boleto de aerolínea entonces se viene en avión privado es decir o en avión del estado entonces vos decís viven otra realidad viven una realidad paralela entonces para ello la vida le sonríe la vida está perfecta formosa es realmente espectacular la cuestión es que si te vas al barrio y hablas con los papás de los chicos del que van a la escuela y que tienen bajo peso ahí te das cuenta que estos funcionarios no tienen contacto con la realidad no tienen no tienen ni idea de lo que está sucediendo y con los años en el poder no van a tener tampoco idea imagínate todo el tiempo que estuvieron como para hacer un colchón de ahorros así que no aparte de que no tienen idea o si son los altos funcionarios y lastimosamente en manos de ellos están nuestras las decisiones de nuestra provincia entonces no están en los funcionarios de bajo rango digamos están en manos de los altos funcionarios que si ellos no conocen la realidad hace tantos años viviendo del poder años son casi 30 años de todos viviendo del estado difícilmente van a tener una perspectiva de la realidad sin contar que consideran que la realidad de ellos es la realidad quizás de todo o la realidad que ellos merecen gozar porque ellos tienen el derecho y merecen y es como que el ciudadano común tiene la obligación de garantizarles a ellos de garantizarles al estilo de lo que era la nobleza ¿no es cierto? en la época del antiguo régimen los nobles que tienen otra ley otra ley otra vos fíjate esto que pasó yo no sé no sé cómo se hizo eso pero el intendente de las lomitas estableció desde el 31 de agosto al 6 de septiembre fase 1 por cuarentena porque hubo casos de covid en las lomitas bueno parece que levantó la fase 1 para que Ramiro Fernández Patry haga su acto público ahí en las lomitas para que la gente pueda ir vos fíjate el concepto ¿no? de lo que es la salud pública yo tengo que poner fase 1 porque avanza el covid pero si el compañero Ramiro Fernández Patry me pide que levante para poder hacer el acto yo levanto porque primero está el partido digamos Ramiro Fernández Patry Gildo etcétera y después viene la salud pública al final sí lo hicieron en lomitas también lo hicieron en piranés pareciera que los alumnos piranés tuvieran clase por la manera en que ellos se comportaron ahora pero no los chicos siguen sin clase pero ellos pueden encimar todo y ver las maestras todas encimadas con carteles diciendo las docentes militantes o los maestros también y vos decís ¿qué pasó? estas maestras rompieron la burbuja ya terminó el covid están todas ahí encimadas sobre su su vicegobernador también me enteré que no pudieron ir hasta hasta Yema a hacer el acto porque tienen terrible corte me imagino si va el vicegobernador y demás al corte lo bien que se ha recibido ¿no? si el señor Ravillo lo bien que lo pueden llegar a recibir en ese corte de ruta pero es increíble están pidiendo que si la gente que está la directora del hospital la sea trasladada que está reclamando por esa directora que realmente por cierto es vergonzosa su función como directora tengo casos puntuales en el caso de que quieran decir que estoy descalificando por descalificar tengo un par de hechos puntuales con con testimonios y documentación donde realmente el accionar es vergonzoso pero tampoco sorprende porque yo entiendo que también creen que es parte de esto que recién hablábamos de esa casta especial vos si te pones a pensar Lomitas tiene un intendente con un hijo concejal ¿cierto? es decir ahí tenemos la familia en el poder la una yema tiene la familia en el poder es decir el señor intendente la hermana el primo el abuelo el abuelo después en en Chiriguanos tenemos el intendente más su esposa concejal es decir se repite se plasma en todo en toda la provincia este sistema feudal acá en la provincia tenés al gobernador la hija diputada el puñal el hermano del gobernador es diputado también entonces ellos se apoderan del estado el estado son ellos y de su familia porque otro no tiene la oportunidad tiene la oportunidad el hijo del funcionario en turno del diputado del ministro es más si vos te pones a pensar hay una una franja etaria poblacional que no ha tenido acceso a ciertos cargos en la provincia si lo mirás tenés a los padres de determinada edad que se enquistaron en el tiempo y después han trasladado ese poder a sus hijos a nadie más pareciera un un principado un reinado un imperio donde el poder le pertenece a la familia gobernante del poder exactamente emilia te agradezco tu testimonio nos mantenemos en contacto sé que estás invitada para ir a un encuentro de productores de gente del campo en laguna nainec este fin de semana si los tiempos si el 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 clima lo permite te vas a ir con Fernando Carvajal allí a reunirte con con los productores en nainec si si no llueve y si llueve realmente sería una bendición para la zona así que no me generaría ningún problema que llueva si llueve no 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 se realiza la actividad pero en el caso de que el clima esté despejado ahí vamos a estar con con los vecinos y los productores que que deseen compartir con nosotros y trasladarnos sus sus inquietudes como también conocer nuestras nuestras propuestas e ideas fenómeno bueno vamos a estar seguramente siguiendo pasando la la información de esa reunión si se realiza así que bueno sigue la campaña perspectivas para las elecciones para la paso como vienen muy bien muy positivas muy alentadoras la gente realmente uno percibe ánimo de cambio ánimo de algo distinto de caras nuevas de respetar de dolor también hay un hay un un grupo poblacional también muy enojado fue el más afectado por las por el delirio de las medidas de este gobierno y siempre nos dicen libertad para nosotros es poder entrar y salir como papacito cabrera libertad es poder este tomar un avión como el ministro basterra libertad para nosotros es tener una casa libertad para nosotros es poder trabajar así como el gobierno es esencial en la función de la provincia nosotros somos esenciales trayendo el trato de comida a nuestra casa y creo que eso es algo que caló muy hondo la gente y así lo entiende porque nos han transmitido así que creo que es muy muy positivo el ánimo que se percibe gracias Emilia no por favor gracias a ustedes gracias